hola que tal amigos aquí su amigo estará comentando algo y seguimos con esto que viene siendo reaccionando a los clics de porque x y por esta canción amigos vamos a seguir viendo este tipo de clics en sí de montajes vamos a seguir viendo 22 vídeos en sí que son prácticamente 10 minutos así que como siempre recomiendo la página bueno el canal donde saco pues este material la cual la verdad está muy 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 buena la verdad por si se quiere pasar un rato muy aparte de mí reaccionando obviamente no se lo quieren ver por su propia cuenta pero bueno vamos a ver qué tal no vamos a ver esa parte número 87 y número 88 ok a ver qué nos como no se va como estos clics por lo visto comenzamos con el señor paradox por lo visto por lo visto no pensamos con muertes files muertes qué pasó se mataron su aliado no qué rayos ah bueno miren que no se ve prácticamente el espon se muere cuando tira al expansivo creo que este galíc alcanzó a tirar un cds de golpe y de paso mato al a la lésbio a la lésbio ah yo no puedo ah yo creo que va a caer a mi alaio foda-se yo voy a arriscar qué rayos esto es un reto nooo no me digas sí yo creo que no me voy a dejar de matar al pokémon pero no a él creo que no me voy a dejar de matar al pokémon pero más no a él ok Dugion de mole 3 ufff estas Dugion nooo muria tuave duge ahhh como tuve eso no te parás gonzalo voltei mucho y a dar tiempo para despertar tuave está ahí andando veis te espero de... dur contribuy tan feliz no te arrasado claro que la ninguna por eso es que yo me la saco me tu me está ajetado y usar a gente a help mas mas marte e 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 le asusta a su propia notificacion o menos no 600 uuuh 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 what the fuck e e e uuuh e e e e e no no río creo que se lo había visto me parece no recuerdo bien si no no sí no está no estaba muy ligado paradox creo que hay pusió mucho el subió un cuadro de más bueno es lo que yo vi no estoy seguro no estoy seguro no salió el gordo pero por qué o lenis porque no me tarde bueno que me pasó hermano esa muerte del esa muerte épica de la selen me morí porque no me tarde güey no mamá que me pasó hermano el ángel el ángel Yo creo que aquí regre... Este ya lo habría visto, muy aparte. Aquí regreso sobre las trampas. ¿Qué? Eso ahí. Que se hace eso. Deja la. No, no, no. No, no, no. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ese sí lo vi! De aquí vi el Inferenix. Se había puesto ahí. Dije, no. ¡No! ¿De nuevo ahí vivo? ¡No, ¿por qué no revivió el puto Pokémon? esta dificil esta dificil esta muy dificil vieron ese glacio? nunca se colo que porra de glacio fue esa vei? este es tober 5, se esta muriendo por la trampa de arena y se muere hola camila pero que rayos pero que rayos morri morri morri? yo falei y demore para aqui no 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 yo no no yo yo ¿Qué tú, Hyun? Ni... WTF 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 Pasó sobre encima de los... De los Moltres WTF 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 cuando se cambió pokemon pero lo van a guanchotear cuidado que te fijan de aventurero uff le voy a chotear el lugar de hoy somos un cagadero mejor ya no hay que decir nada Wtf nooo ay me mori clipa eso esta el modelo van a encontrar un par de aguas uff uff no hay que hacer un par de aguas no hay que hacer un par de aguas hay que lograr que suban pero si lograr de mas mas no hay que hacer un par de aguas 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 uff no hay que hacer un par de aguas mas un par de aguas un par de aguas No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ufff Ah Eh 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 Que rayos Eh 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 No Igual se para y se va Eh Uh Esa parte está muy Oh se murió uno Wtf Como grito No Se subió arriba del light Teste No 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 se me hagas y revienta o va a capturar no valutea uuuh que bonito que bonito todo Kicks la verdad, en primer mal uuuh no de nuevo el gordo ah esta muerte no no porta que no paleta mire 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 no gordo mire estaba tranquilo comiendo su paleta asi que se le ocurrio ir a matar al npc se confio, lo one shotearon y deak uuuh what? uuuh 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 uuh uuuh Buena, buena captura Uff, estuvo muy buenas Muchas muertes Más de lo debido Pero bueno, así son estos tipos de leyes Bueno amigos, yo aquí me despido Fueron casi 20 minutitos Espero que les haya gustado su reaccionando En sí Como siempre, les recomiendo el canal Que lo dejo en la descripción De mi, bueno, de este video en sí Por si gustan darse una vuelta Suscribirse obviamente, les recomiendo 100% Este material Por si se quieren distraer un poco Y bueno, estamos viendo próximamente Por ahí trato Hacer esto cada lunes o cada martes Subir un video de estos De este tipo De material, si se puede Si no, pues tardo un poquito en subirlo Porque sé que igual Bueno El que se dedica a hacer Bueno, el que se dedica a recolectar esto Y hacer el montaje y todo esto Si se, la verdad Si se lleva un tiempo La cual reconozco Pero bueno Cada vez que pueda Por ahí les traigo pues reaccionando Bueno amigos Que estén lo mejor Bueno Chao, chao Tuvieron Tuvieron bien Esas capturas De Zoroak Ok Bueno, bueno Chao, chao No 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 No